El mejor regalo lo encuentras con mis amigos de Maquinaria Motormundo. Así es mis estimados amigos, les saluda Juan Carlos de la Cruz, supervisor de ventas de Maquinaria Motormundo. En esta oportunidad ofrecemos nuestra marca exclusiva Gili con los modelos GX3 y Cool Rate. Recuerda que aquí en la avenida Javier Prado Este, 5329 La Molina, te ofrecemos descuentos exclusivos y promociones alucinantes para nuestros modelos. Una oferta especial es ofrecerte las láminas de seguridad y las placas totalmente gratis, solo en Maquinaria Motormundo de la avenida Javier Prado Este, 5329 La Molina. Ahora nuestros asesores profesionales de venta te brindarán esa asesoría que tú necesitas con respecto a tu elección de nuestros modelos Cool Rate o GX3. Adelante. Hola amigos, mi nombre es Johnny Rojas, asesor profesional de ventas en Maquinaria Motormundo. El día de hoy les voy a presentar el Gili Cool Rate. Nuestro nuevo Gili Cool Rate cuenta con unas luces totalmente LED, sensores delanteros, cámara delantera para poder grabar los viajes. El nuevo Gili Cool Rate también en seguridad va a poder contar con unos aros número 18, un diseño muy deportivo, un portaparrillas en el techo para que puedas llevar todo el equipaje que necesitas. Unas líneas muy marcadas que muestran la deportividad del vehículo, cuenta con muy buena seguridad con frenos ABS, EBD, control de estabilidad, asistente en pendiente, también en bajada y un asistente de frenado. El Gili Cool Rate cuenta con una maletera muy amplia para que puedas llevar todo el equipaje que necesites. Un vehículo ideal para tus viajes largos, tanto para la playa como para el campo. Cuenta a su vez también con sensores de retroceso, cámara de retroceso, cámara 360. Tiene unos rieles en el techo para un portaparrillas, el cual ampliará la capacidad de la maletera. En el interior vamos a poder encontrar que cuenta con unos asientos de cuero, muy amplio espacio para la comodidad de sus ocupantes. Nuestro Gili Cool Rate va a contar con una pantalla de 10.25 pulgadas, donde podrá ver sus videos, mapas, fotos o hacer las llamadas también. El Gili Cool Rate cuenta con 7 años de garantía, sin límite de kilometraje. Un vehículo ideal que podrá acompañarte en tus viajes y en tu vida diaria. El Gili Cool Rate es el que viene con mejor garantía del mercado, el cual te podrá ayudar a tomar la mejor decisión. Un vehículo de mayor calidad. Hola amigos, mi nombre es Joaquín Mejía, asesor profesional de ventas de Maquinaria Motor Mundo. Y en esta oportunidad les voy a mostrar nuestra nueva versión de la Gili GX3. Ahora les voy a presentar nuestra nueva versión del vehículo modelo Gili GX3. Esta versión, desde la versión de entrada, viene en full equipo. Si se dan cuenta del nuevo diseño que tiene este Gili GX3, se va a dar cuenta mucho en el acabado cromado que tiene el vehículo. Le da bastante elegancia. Otra cosa que viene en el vehículo son las tomas de aire, que ayuda bastante a que no sobrecaliente el motor. La altura que tiene el vehículo, una altura de un promedio de 18.5 centímetros de altura. Es bastante recomendado para todo tipo de terreno. En este caso, el vehículo también cuenta con unos aros 16. Con un buen diseño, un diseño deportivo, con freno de disco las cuatro ruedas. Y te viene con un plástico que te protege todo lo que es el tema de la carrocería. Unos acabados en fibra de carbono que le da bastante elegancia al vehículo. En la parte del espejo y en la parte de abajo del parachoque lateral del vehículo. La altura nuevamente es 18.5. Es un vehículo bastante alto para todo tipo de terreno. Una barra anti-impacto lateral que te ayuda a disminuir el riesgo de un accidente. En el caso de los pilotos o copilotos o copasajeros. Te viene también en la parte de arriba del vehículo un porte equipaje. Donde vas a poder llevar de repente a un porte equipaje, a un objeto adicional en la parte del techo del vehículo. Si no, un problema lo vas a poder poner. Adicionales en la parte posterior, si se va a dar cuenta bastante, lo que es el tema de las luces. Te viene con unas luces LED posteriores. Con la tercera luz de freno, limpia parabrisas y desempañante de luna posterior. Esta versión, desde la versión de entrada, te viene con cámaras de retroceso y sensores de tres puntos. Donde te van a ayudar bastante a poder estacionarte. La altura de la parte posterior también es bastante alta. Aproximadamente entre 25 a 30 centímetros de alto. Una maletera de 280 litros. Para el tamaño del vehículo es una maletera bastante amplia. Y es más, cuenta con los asientos posteriores rebatibles para poder de repente llevar una carga adicional. Y de si es una maletera mucho más amplia, lo vas a poder hacer. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema también de la segunda fila. Que es bastante amplia para el tamaño del vehículo. Por el tema de los pisos. En el piso es un piso totalmente plano. Vas a tener bastante comodidad. En la seguridad, los cinturones de seguridad de tres puntos. En los tres asientos. Tienes un punto de entrada USB donde vas a poder cargar tu celular. En este caso para los pasajeros. Lunas eléctricas independientes cada puerta. ¿No? En la parte del tablero interior. ¿No? El acabado que tienes es un acabado bastante elegante. ¿No? Con un diseño bastante deportivo. Con comandos en los timones. Donde puedes cambiar el dial. Subir el volumen. Desde la versión de entrada cuenta con velocidad crucero. Ese accesorio que tiene este vehículo es bastante importante porque te ayuda a reducir el consumo de combustible. Los comandos que tienes en las puertas del piloto. Desde las lunas. Bloqueo de lunas y bloqueo de puertas en el caso si hay aire libre. Cuenta con un cierre centralizado. Aire acondicionado. Climatizador. Bolsas de aire pilótico piloto. Una pantalla de 8 pulgadas en HD. Donde te va a indicar exactamente lo que te enfoca lo que es la cámara de retroceso. Es más. Esta versión cuenta con mi derlin. Que puedo traspasar todo mi celular a la pantalla tipo espejo. Y el encendido en la versión automática viene con encendido con botón. Y es más. Esta versión de acá. La versión automática. Viene con la tecnología Smart Skill. Ya necesito sacar la llave y hacer contacto. Lo basta que yo presione el botón que viene en la puerta. Automáticamente se abren las puertas. El vehículo viene con un motor 1.5 de tecnología Volvo. Es un vehículo bastante económico. 63 kilómetros por galón. El tamaño de vehículo. La altura. Es para todo tipo de terreno. Lo tenemos a un precio súper especial. Desde 13.990 dólares. Todo este mes de diciembre. Recuerde que tenemos campaña por esta fecha navideña. Como bono de financiamiento. Como cortesía de GLP. Todo este mes de diciembre estamos regalando el GLP. Y algunos accesorios adicionales. Recuerda también que puedes dejar tu vehículo como parte de pago. Y llevarte de repente esta nueva versión. Que es nuestro nuevo modelo Gili GX3. Que está en un súper precio. Desde 13.990. Aprovechenlo. Recuerden. Recuerden visitarnos en esta época de amor y unión. Aquí en Maquinarias Motor Mundo. Le brindaremos toda la asesoría que necesiten para la compra de su vehículo. Amigos, recordarles también que en Maquinarias Motor Mundo contamos con todos los protocolos de bioseguridad. En esta oportunidad, la familia de Maquinarias Motor Mundo y nuestra marca exclusiva Gili. Les deseo a ustedes que pasen una muy bonita Navidad. Llena de paz, amor y prosperidad. ¡Los esperamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!